La crisis económica y gremial de la empresa aérea Andes se pone en riesgo la continuidad de la conectividad aérea lograda hasta este momento. Sector empresarial y gobierno intervienen en el tema. Hay dos situaciones, una económica y otra gremial. La gremial no podemos intervenir nosotros como provincia, la económica está interviniendo el ministro de Economía y por lo que yo tengo entendido hay un principio de solución desde ese aspecto. Después tiene la cuestión gremial que la deberá solucionarán. Tenemos la confianza porque Andes está haciendo un buen trabajo, es una línea que trabaja con un nivel de prestación importante y bueno, yo creo que hay que hacer lo imposible para tratar de defenderla y que siga en nuestra ciudad. Andes debe ser la línea aérea que más amiga se hizo de Puerto Madryn y que más integrada está a Madryn y obviamente a Chubut porque también estuvo operando en Comodoro Rivadavia. Es una línea aérea que ha hecho mucho esfuerzo por nuestra provincia. Esto es un gran retroceso. Una de las dos cosas que veníamos haciendo bien y que veníamos sosteniendo, una era la promoción, la otra sin ningún lugar a dudas es la conectividad, la conectividad con Córdoba, todo el trabajo que viene haciendo a Bid Puerto Madryn en pos de tratar de darle una continuidad en el año y sobre todo en la temporada de la conectividad con Calafate y Ushuaia para que no tengan que ir a Buenos Aires. Hay mucho trabajo atrás, mucho esfuerzo y bueno, esto para nosotros es un golpe durísimo. Y además se trabaja siempre para conseguir más justamente conectividad, ¿no? Y sí, estamos trabajando en esos segmentos para generar que venga ese huésped, pero si cuando va a la góndola no nos encuentra va a ser complicado. La verdad que para el turismo es letal. Lo que pasa que cuando tenemos un problema que atraviesa distintas cuestiones y que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con la seguridad, con la salud para Puerto Madryn, que es una economía de 100.000 personas, 110.000 personas, es indispensable tener una conectividad con Buenos Aires. Gracias por ver el video.